¡Alba, chete! Así le dijo la prensa internacional a Pedro Sánchez, hoy en la conferencia de prensa que se dignó a dar desde La Habana, luego de reunirse con, alegadamente, Díaz-Canel, luego de entregar la silla, luego de caminar por La Habana, que dicen que caminaron y caminaron y caminaron, que es esta foto que usted ve ahí, esa caravana, caminando bajo el calor de La Habana, pra, 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 pra. Pero quiero que veamos la conferencia de prensa, y me encanta que esto haya sucedido en La Habana, para que los periodistas de la televisión nacional en Cuba, para que los, perdón, los periodistas oficialistas, los periodistas del régimen, aprendan cómo es la democracia, para que los periodistas cubanos aprendan cómo es que se hace el trabajo. Los periodistas que ustedes van a ver que le preguntan a Sánchez, incluso la primera periodista es española, y ha ido al machete contra su presidente, porque es así, porque la democracia es así, porque la prensa no tiene que ser amiga de nadie. La prensa está para preguntar, para saber, para indagar, para descubrir lo que no se está diciendo y lo que se está tramando por detrás. Tengo momentos incómodos de Pedro Sánchez, luego de que hace todo un alegato, a lo bien que lo han recibido, al gobierno cubano, luego que pasó por alto, dentro de las cosas importantes de su visita a Cuba. Habló de la parte económica, de reabrir convenios, de lograr que los empresarios españoles puedan tener garantizadas sus inversiones en la isla. Luego de toda esta intervención de Sánchez, que fueron como 10 minutos, la prensa toma la palabra, y él no había hablado nada de la disidencia, él no había hablado nada de política, de presos políticos, él en su panfletico que le dio atemorizado, porque además se le ve como miedosito, si no verán la cara de Sánchez cuando le hacen las preguntas, es como una cara de, Dios mío, ¿cómo salgo de esto? Esta gente me van a matar aquí adentro. Yo no entiendo por qué los presidentes del mundo le tienen miedo a la dictadura cubana. Señora, usted es un presidente. Los ojos del mundo están sobre usted. ¿Cómo es posible que usted llegue a un lugar donde la gente está en las condiciones que vive y que se saben, y usted se postre a los pies de los dictadores? Todo para conseguir que Iberoestar pueda funcionar, y que no le quiten los hoteles después que invirtieron el dinero. Todo eso es lo que está pasando, cosas económicas. Vamos a ver la primera pregunta que le hicieron al presidente español, por favor, y miren la reacción y miren todo. Ahí está. Buenas tardes, presidente. A mí me gustaría saber por qué no se ha reunido con la disidencia cubana, por qué no les ha hecho un hueco en esta agenda. Para ahí. Esto es la primera pregunta. El hombre dijo, ahora la prensa tiene la palabra, y la española pidió la palabra, y lo que le metió fue esto, que eso fue una tiza por la cabeza. ¿Por qué no hizo un hueco en su agenda como si lo hizo Obama? Vamos a ver qué dice Sánchez. Obama, por ejemplo, y si se siente cómodo con la defensa de los derechos humanos que ha hecho durante este viaje. Gracias. Gracias, Enoa. Fíjense, nos hemos aprobado un memorándum de cooperación política entre el gobierno de España y el gobierno de Cuba, que reconoce también que vamos a, por supuesto, hablar y a dialogar sobre los derechos humanos. Mi pregunta es si es... Para ahí. Ahora vamos a ir a otra pregunta. No contestó. ¿Se siente orgulloso de su defensa de los derechos humanos en este viaje? Bueno, tenemos una agenda, todo futuro. Tenemos una agenda, en algún momento vamos a hablar. ¿Cuándo Canel me dé permiso yo le preguntaré? Eso es lo que... Es un servilismo. Este es el presidente de todos los españoles. Este es el hombre que viene a planificar en Cuba la visita del rey en un futuro cercano, el año que viene. ¿Y van a ir así? ¿Con esa cosa, con ese miedo? Miren, miren las otras preguntas que le hacen los periodistas. La visita a Cuba supondrá la liberación de alguno de los 139 presos políticos que, según el Observatorio de Derechos Humanos, están en prisiones de la Isla. Gracias. Mira la cara, mira la cara de él. Diré que, respecto a la última de las cuestiones, que lógicamente es uno de los temas más sensibles, diré que, lógicamente, yo no voy a hacer públicas las conversaciones que he tenido por el presidente y a Canel, pero sí que les puedo garantizar que hemos hablado de todo. ¡Para ahí! Pero, ¿qué conversaciones han tenido y han podido hablar de todo si se acaban de encontrar para que este hombre le dé la silla? ¿Eh? Se lo escribió en la silla. La silla iba con un papel pegado que decía, cuando recibas la silla, contéstame por los presos políticos, por favor, no me des paupao, Díaz-Canel. Pero, ¿qué es esto, caballero? Esto es una vergüenza. Te lo digo de verdad. Que los políticos del mundo se presten a esto por la economía y por los intereses. Aquí vemos por qué el pueblo de Cuba está sufriendo hace 60 años la miseria, el hambre y la calamidad. Por la complicidad del mundo entero, Este secuestro de Cuba y de 11 millones de cubanos tiene cómplices. Tiene cómplices. Vamos a ver las otras preguntas que le hicieron a Sánchez. Nunca contestó nada que sirviera. Vamos a ver. Y bueno, aunque no nos revele las conversaciones que ha mantenido con el señor Díaz-Canel, con el cual, por otra parte, parece que la relación ha sido bastante cordial a juzgar por el paseo por la Habana Vieja. Bueno, Amnistía Internacional le mandó una carta, le pidió que hiciera determinadas gestiones por algunos presos de conciencia. Yo quería saber si le va a contestar si ha realizado esas gestiones. Gracias. Mira la cara, mira la cara a Pedro Rosario. Insisto, nosotros hemos hablado con el presidente Díaz-Canel de todo. Quería preguntarle si usted temía que hacer una reunión con la disidencia en público pudiera perjudicar los intereses de las empresas españolas. ¡Para ahí! ¡Bravo! ¡Bravo! Esa es la pregunta que llevaba. ¿Viste? ¿Viste? Eso es lo que hace la prensa. Oye, Talina Fernández. ¿Cómo se llaman la gente de allá, de la prensa de allá? El del bigote. ¡Serrano! ¿Eh? ¿Cómo se llama la que era amante de Raúl alegadamente? ¿Cómo se llamaba aquella muchacha? Talía. Talía. Talía también. Oye, mi vida, para ustedes. Yelen y Reina. Ah, no, esa está aquí. Ah, no. Yelen y Reina está allá. Está aquí. ¿Cómo? Y Gladys Goussoueta murió. Y Héctor Rodríguez también, coño. Ya que no me acuerdo de nadie. Ya no conozco a nadie. Bueno, los nuevos periodistas. ¿Cómo se llama la rubia de la mesa redonda? La que siempre hace los análisis. Aileen Rodríguez, ¿no? ¿Cómo es? Aileen. Bueno, Aileen no es la rubia. Aileen es la gordita. Randy. Y la otra, la que está estudiando en Inglaterra. ¿Cómo se llama ella? No, no me acuerdo. Esa misma, la que hace los análisis. Cristina Palacios. Cristina Palacios. Me acuerdo. Tarde mal o nunca. Vamos a ver qué fue lo que contesta Sánchez ante esta bala que le tiraron al corazón directo así, pácata. Tenía miedo reunirse con la disidencia para afectar los acuerdos que usted dice que es lo más importante en este viaje, los acuerdos económicos. Mira lo que dice Sánchez. Lo más importante de este viaje. O si, por el contrario, estamos hablando de que se trata de una primera visita y en próximas sí habrá reuniones con la disidencia. Particularmente, si cuando vengan los reyes el año que viene, ¿cree usted que sería adecuado que mantuviesen encuentros con la oposición política? Es que me sitúa siempre en posiciones futuras, hipotéticas. Primero lo que queremos es que se celebre esa visita oficial, porque me parece que es importante. Hay muchos lazos, insisto, desde el punto de vista emocional, cultural, social, económico, histórico. Y lo importante es que se celebre esa visita. Dictatorial también. Hay muchos lazos. ¿Viste que no dice nada? ¿Viste que no contestó nada nunca? Que se fue por la tangente, que tenía terror, terror, terror de explicar, de contar, de decir, de nada. Que levantaba la vista así para, la vez que le preguntaban algo, pero los periodistas muy bien, ¿eh? Amo a todos esos periodistas que estaban ahí. Los amo profundamente. Gracias. Gracias.